Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos, continuamos en South Park, la vara de la verdad, a ver, un segundo, vale Y bueno, nada, sin más, vamos a continuar en misiones principales Quiero echar un vistazo, por supuestísimo, a misiones que tendríamos secundarias como el hombre oso cerdo Que por el momento, como sabéis, no podemos continuarlo Problemas con los indigentes, tenemos dos de siete hechos ya O sea, que estos tendremos que ir encontrándolos a lo largo del mapeado Para hacer un repaso rápido, los de Jimbo, absolutamente nada El Timmy Express, que nos faltaría solo uno Que andará por cualquier parte del mapa y será algo que encontraremos rápidamente Tres niños de seis en el escondite Y tenemos que buscar el iPad de Kevin Que este sí podría ser una misión que quizás, en breve, no digo que hoy En esta entrega, en la entrega de hoy, pues vaya por ella Pero sí algo que le daré calor rápidamente Tenemos en habilidades también, mejora, mejora disponible, como veis Así que, yo creo que voy... Esto de atracar no me parece tan interesante Eso es a partir del nivel seis Así que voy a seguir mejorando Puña la atrapera Hecho, bien Y vamos a mirar en rasgos Nada, necesitamos Nueve amigos para la siguiente ventaja O sea que la cosa se pone bastante jodida Y nada más Vamos a continuar Estoy un poco... a ver Vale, aquí fue donde ayudamos a Kenny Evitamos que fuera violado de una manera extraña Cuanto menos extraña Y nada, nos vamos Poción de velocidad, 40, bien Tengo que... no sé que... me faltaban cosas Necesito mínimo alguna regeneración de... De vida, a ver ¿Por qué todas estas cosas no las tenía anteriormente cogidas? Vale Y dame un segundo que quiero mirar en el inventario A ver si tengo algo mejor ¡Hostia! Y la divina en forma de garrote Los ataques perfectos Reducen los escudos en uno Uff, 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 uff Esta es la muleta 53 ¡Buah! Muletazo Lo voy a probar Lo voy a probar Lo voy a probar Aumenta Vale, esto por el momento lo dejo así Recuperas 20 cada turno Mientras uses un arco No tengo arco O sí, tengo arco Sí, tengo arco Vale Vámonos Vámonos Lo que no sé es dónde No ¿Qué? ¿Quién coño se ríe por ahí de fondo? Creo que es Carman ¿Dónde? ¿Por dónde coño debo continuar? A ver Vale, sí, creo que por aquí salimos Vamos a ver No Coño, no, 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 no Pues por aquí tampoco ¿Por dónde cojones salgo, tío? A ver si doy con la salida Quizás Estaba que volver a subir a la habitación ¿O por dónde coño doy con la salida a esta maldita casa? Vale, ahí tenemos ahora No A ver si nos dice algo Eric Que está aquí Oh, coño Vale, vale ¿Listo para partir? Sí, sí Joder La de vueltas que llevo dando como un membrillo Ay Muy bien Muy bien Muy bien Uy, es la primera que veo Que la madre Carmen se encara a él Vale, misión completada El bardo la tenemos Y estaba diciendo al inicio De la entrega que no, pero creo que nos vamos Nueva misión, es tarde Oh, oh, yo también Tengo que marcharme a mi casa Creo Vuelve a casa Si, voy, voy, voy Vamos a ir a esta casa Os iba a decir que al inicio de la entrega O sea, estaba diciendo que quizás No sería en esta la que haríamos Esa especial Secundaria Que en principio parece corta No sé, luego realmente si se la corta o no Esta es mi casa Vamos Me va a ver que nos dice nuestro padre Que estaba muy empeñado Vale Bueno, que nuestros padres Están empecinados O sea, completamente Que hagamos amigos O sea De hecho nos ha dejado volver a casa En algún directo En alguna entrega Intenté volver No vuelvas hasta que no hagas amigos O algo así Nos decía Así que vamos a hacer caso A nuestra madre Y nos vamos a ir a dormir Esta es mi habitación Si no me equivoco Sí Mochila de caras y filip Mi arcón Vale Aquí tenemos el baúl de los juguetes Y esto es No he vuelto a estar aquí Desde que empezó el juego Desde que lo empecé Pero bueno Vamos a dormir Bueno Que bien quedan los Cojonacos ahí Buah Los de la sonda anal Fijo Dios mío Esto se lo hicieron a Carman Oh Dios Oh Dios Algunos enemigos deben canalizar Poder durante Bueno, no sé Lo que ponía ahí Pero vamos a ver Que coño pasa aquí Nos están arrastrando Madre de Dios Sonda anal Oh Dios mío Tengo que apretar Ah Toma por culo Roto Rápido, rápido, rápido Ságanme todo de ahí Fuera Oh, oh Ahí está Carman Tiene una sonda anal Creo que se llamaba el capítulo A ver A ver, vamos a ver Nueva misión Abducción Alienígena Y nos dice aquí Que puedes utilizar La sonda alienígena Que acabas de conseguir Para teletransportarte Mantén pulsado Y elige la sonda alienígena O pulsa Hasta que Se seleccione Vale Dios mío Sonda alienígena Aquí la tenemos Bueno, vamos a echar un vistazo Por supuestísimo Por aquí Oh, no puedo huir ¿Qué pasa? Estoy metido Como en una especie A ver No Me parece A ver, a ver, a ver Mantén pulsado Para activar la sonda Y apunta Hacia el El ojete este Ahí está Elige una ubicación En la que quieres Teletransportarte Y pulsa Para teletransportarte Vale Entonces Uy, coño Vale Vale, yo he salido Del campo de fuerza Casco alienígena Vale Por aquí no hay manera De entrar Ni rompiendo esto Voy a intentar Sacar la sonda anal Ahí 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 debería Ahí está Ay, no puedo entrar Me es imposible Entrar ahí Hala, pues vámonos A ver Cómo coño Vamos a escapar De aquí Vale Vemos que los alienígenas Tienen una manera Más o menos Similar Para Activar sus alarmas Bastante parecida A la terrestre Bueno Aquí tenemos Este Que me imagino Que sacando la sonda Podría hacer algo Lo primero que voy a hacer Es intentar Teletransportarme Lo que pasa Es que no tengo Eh El alienígena Ha robotizado Este Lo que hay aquí Ay, Dios mío A ver ¿Qué es esto? Vale Estos son los cofres Los halcones ¿Por qué hay imagen aquí? Alguien le ha entraladrado La boca Y esto Vale Pues es un indigente Me imagino que también Entrará para las misiones De indigentes No A ver Voy a seleccionar Esto A ver Si los puedo romper Coño A ver Y caen como microchips Eso no sé Que coño es Esto es otro microchip Y otro microchip más Vale Vámonos Culo sucio Y esto me huele a batalla Ya Directamente Sí Vamos a ver Estoy solo Culo reflector Escudado Madre mía Madre mía Madre mía Vaya putada Vaya putada Claro Aquí no tengo ningún Ningún amigo Vamos a probar Ataque Puñalada trapera Que la tengo mejorada Está por el momento Ejecutar No la puedo utilizar Así que Puñalada trapera Y va Para ti Muy bien Muy bien Muy mal Voy a morir Yo creo que No tengo nada Que hacer Contra estos Cabronazos O sea Pero nada De nada Madre mía Puah Chaval No tengo nada Que hacer Para la puta madre Que los parió No es lo más inteligente La verdad Meterme en batalla Con estos mamonazos Pero que coño Vale A ver A ver A ver Un momento Que antes lo había visto Y antes de entrar Ja Oh Solo ha jodido a uno El otro se ha ido ¿Qué pasa si no? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¿Cuántos habrá? ¿Uno o dos? Dos, tío ¡Buah! Está jodida la cosa Muy jodida ¡Buah! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Hala ha sido una buena hostia! ¡Venga, va! Se van equipando Con sus putos escudos De mierda Tiene tres A ver Vamos a ver Vamos rápido A ti Vale Escudo roto Bien Puñal de otra pera Puñal de otra pera Bien Perfecto Bien Porción curativa Porción curativa, perdón La tengo por aquí arriba No, esto es para los efectos De salud De salud De salud Tengo tres grandes Vale ¡Prepárate alienígena de la polla mía! ¡Ahí voy! ¡Uuuh! 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 ¡Perfecto! ¡Bien! Estoy intentando contrarrestarlos Lo mejor que puedo ¡Uuuh! ¡Mu mu 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 mu! ¡A tomar por culo! ¡Mu mu mu! Vale, pues esta vez me han costado muchísimo ¿Qué es eso? Pistola de rayos alienígena Tiene como la punta de verga No sé Eh, fragmentos de cristal Bien Estas están llamas Dinero Pistola de láser rota ¡Oh, hey! ¡Ahí estás! ¡Oh, sí! ¡Eso es el blanco de contenedor de lambda! ¡Alegué ese elevador a la próxima a ti! ¡La prueba y tu a** Debería interfazarlo conmigo Bueno, pues La zona de nuestro genio Debería Debería Según nos cuenta Poder conectarse ahí Pero va a tener que ser En la próxima entrega Porque esta toca a su fin Como siempre os recuerdo Que podéis visitar mi canal de YouTube Para ver este vídeo Y muchísimos vídeos más También si no os queréis perder las emisiones En directo Me podéis seguir A través de Twitch En la descripción Tenéis el enlace que os llevará ya Hasta allí directamente Y con un simple clic Estaréis informados En cada momento Que inicio un directo En esa plataforma También que si os ha gustado El vídeo podéis dar un like Favoritos Que también lo podéis recomendar Que lo paséis muy bien Muchísimas gracias ¡Adiós!